¡Viganoni! ¡Viganoni que le manoteó la punta a JJ Coduri! ¡Coduri que ahora intentará ir por la victoria! ¡Vamos a ver! ¡Ya vienen para cerrar la primera vuelta de carrera! ¡Donde manda Juan Martín Viganoni! ¡Los enterreanos son los que mandan ahora Juan Martín Viganoni! ¡Puntero de la competencia! ¡Cuando Juan José Coduri está en la segunda ubicación! ¡Tercero de gran trabajo de Camilo Leclerc! ¡Cómo vienen ahí el tercero y cuarto y quinto! ¡Es Verdoia uno! ¡De hecho vamos a ver! ¡Ahí va Verdoia para afuera! Quiere la tercera ubicación ¡Vamos a ver lo que pasa! ¡Pero ahí está el hipo Martini de gran tarea! ¡Ahora hay que cierra la cuarta ubicación! ¡Exactamente! ¡Otro que está haciendo un gran trabajo! ¡Es Camilo Leclerc en la tercera ubicación! ¡Cuando va Verdoia! ¡Belceba va por afuera! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Es el nuevo cuarto de la carrera! ¡Cuando JJ Coduri va por afuera! ¡Sobre Juan Martín Viganoni! ¡Pero no! ¡Gana Viganoni! ¡Segundo Coduri! ¡Tacero de Clea! ¡Cuarto Verdoia! ¡Quinto Benite! ¡Secto Martini! ¡Séptimo Rosel! ¡Octavo Matías Baraldo! ¡Noveno Barrio! ¡Décimo García! ¡Once Caglini! ¡Doce! ¡Está Marquez recta apuesta para todos los protagonistas! ¡El tiro a la pileta! ¡Qué carrera por Dios Coduri! ¡Todo por afuera por la apuesta! ¡Y Juan Raba! ¡Derrapa un poquito Juan Martín Viganoni! ¡Aprovecha Juan José Coduri! ¡Que lo hizo todo por afuera! ¡Una vuelta casi por afuera Juan José Coduri! ¡Qué misil por favor! ¡Qué carrera estamos viviendo! ¡Vamos a ver si ahora se puede recuperar Juan Martín Viganoni! ¡Y fue todo por afuera! ¡Y lo aguantó por afuera! ¡Y fue por afuera! ¡Y fue nomás! ¡Y le manateó la punta! ¡JJ Coduri a Juan Martín Viganoni! ¡Y vamos a ver ahora Camilo Lecleve! ¡Que lo aguanta nada más ni nada menos que Agustín Benítez! ¡Y Benítez que lo aguanta! ¡Alcema Bardoya! ¡Esa es la lucha por la tercera ubicación! ¡Coduri ya le hizo unos metros de diferencia a Juan Martín Viganoni! ¡Vamos a ver! ¡Y ahora miramos un poquito más atrás porque el pibe de antro! ¡Aquíimo Agustín Benítez! ¡Cuarto Camilo Lecleve! ¡Quinto! ¡Tercera Verdoia! ¡Exactamente! ¡Allí está la lucha por la tercera ubicación! ¡Cuando Sebastián Verdoia de las varillas lo busca! ¡Al pibe de antro por afuera! ¡Pero no! ¡No, no, 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 no! ¡Cuando a Hipólito Martini se le corrió un poquito! ¡La moto iba a Juan Pablo Rosero! ¡Todo por afuera! ¡Estira Rosero! ¡Aguanta Lipo Martini! ¡La sexta ubicación! ¡Nada cambia! ¡Todo sigue! ¡Igual! ¡Diez vueltas de carrera! ¡Así es! ¡Vamos a la punta! ¡Y Juan José Coduri ahora con mucha más tranquilidad sobre Juan Martín Viganoni que está en la segunda ubicación! ¡El campeonísimo que tiene el 125 Internacional! ¡La tercera ubicación es de Benítez! ¡Cuarto ahora Verdoia! ¡Quinto quedó Camilo Leclerve! ¡Exactamente! ¡Y pudo nomás! ¡El experimentadísimo! ¡El campeón Sebastián Verdoia! ¡Con el pibe! ¡Con Camilo Leclerve que también sigue aguantando y sigue ahí derrapando un poquito y pierde contacto con Sebastián Verdoia! ¡Linda lucha un poquito más atrás! ¡Desde el sexto para traza! ¡Aguanta Lipo Martini! ¡Juan Pablo Rosero que lo sigue buscando! ¡Un poquito más atrás! ¡También ya viene Balaldo! ¡Todo apretadito! ¡Y luego Tomás Marquez! ¡Cuatro que pelean por la sexta ubicación! ¡Más Rosero! ¡Rosero por afuera! ¡Le sale la maniobra! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Gran trabajo! ¡Del de Mercedes Juan Pablo Rosero para hacer el nuevo sexto de la carrera! ¡Y se le viene Verdoia ahora a la U Benítez! ¡Vamos a ver qué pasa! ¡Vamos que se define la tercera ubicación! ¡Vamos a ver si Verdoia puede con el enterriano! ¡Por ahora aguanta Benítez! ¡Verdoia lo mide! ¡Verdoia lo mide! ¡Seguramente no se va a quedar ahí! ¡Lo va a buscar por todos lados ahora cuando entren a la principal! ¡Exactamente! ¡Ya van a entrar a la recta principal! Entonces aquí está Verdoia que tira Benítez que aguanta entonces dos ex campeones del 125 Internacional con 15 vueltas de carrera. Gana Coduri, segundo Viganón y tercero Benítez, cuarto Verdoia. Leclerc, Rosero, Martín, Ibaraldo, García y Barrios hasta los 10 mejores de esta clasificación. Ya vienen para completar una vuelta más, 16 vueltas de carrera. Cuando Verdoia dio cuenta nomás de Benítez. ¡Así es como lo dijimos! El Seba Verdoia lo fue midiendo, lo midiendo y cuando tuvo ese huequito le puso la moto y ahora el Seba Verdoia es el nuevo tercero que tiene el 125 Internacional. Exactamente, ya vienen por la recta principal para completar una vueltita más. Totalmente cortado JJ Coduri, máquina número 3, llevándose la victoria, siendo la segunda consecutiva. De a poquito con 17 vueltas comenzará a entremezclarse con los desagados. ¡Entramos en las dos vueltas finales! ¡Así es, dos vueltas finales para JJ Coduri! ¡Qué contentada! ¡Ay, ay, 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 ay! Recta puesta, una fuerte caída, esperemos que no pasa nada, la moto queda. Ya se levanta el piloto, levanta la mano, no pasa nada, seguimos. Seguimos con la transmisión de la carrera porque se viene la última vuelta. El que no se enteró de nada fue Juan José Coduri que le marca en el carretel de última vuelta. ¡Vuelta! Última vuelta de carrera para JJ Coduri. El enterriano de nacionalidad, adoptado ahora galvense, para llevarse la segunda victoria consecutiva. Entremezclado con los desagados, gana JJ. Ganó Juan José Coduri, segundo Juan Martín Viganón y tercero Sebastián Verdoia. Cuarto llega Agustín Benítez, quinto con los justos, camino le cree. Final, final, final del 125 internacional. Final, final, victoria que viaja desde Suardi rumbo a Entre Ríos, ganó Juan José Coduri. Así es, gran, gran carrera del enterriano. Se llevó una gran victoria para Entre Ríos, el vencedor, como lo dijimos, Juan José Coduri. ¡Gracias! 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 Si! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!